En este colorido barrio de Bogotá, Colombia, se encuentra una escuela donde los niños están pasando por un ritual diario. Con la ayuda de maestras y un fondo de música infantil, uno por uno se van levantando de la siesta. Estos son los más pequeños estudiantes de la Escuela Hogares Luz y Vida, un colegio sin fines de lucro comenzado hace más de 10 años, gracias a esta estudiante. Rosa García tiene 22 años, solo puede mover la boca y los ojos para comunicarse. Rosa apareció en el orfanato Luz y Vida de la hermana Valeriana cuando tenía solo un mes y medio. Como ninguna escuela la quería aceptar, la hermana empezó su propio colegio, para Rosa y los demás niños que a través de los años aparecerían en su hogar, muchos con necesidades especiales. Hoy día la escuela cuenta con 150 estudiantes, una mezcla de niños de afuera y del orfanato, como Paola Bermúdez, ella llegó a los 7 años. Llegué por problemas familiares y porque mi mamá no nos podía atender económicamente. Paola fue criada junto a Rosa y Helen de 19 años, con quien se comunica por lenguaje de señas. Desde que vivimos en el hogar, todos pertenecemos a una familia. Los más hábiles aprenden a ayudar a los niños especiales, los que están en silla de ruedas o los que simplemente necesitan una mano. Este año es muy especial para esta escuela porque Rosa, Helen y Paola van a ser las primeras en graduarse del grado 11. Es una emoción muy grande, saber que ya culminamos una etapa que se ha estado luchando mucho. Las tres tienen grandes aspiraciones. Todas quieren ir a la universidad. Helen espera algún día ser maestra y Paola quiere ser chef internacional y aprender idiomas. Paola dice que sus sueños no son distintos a los de las otras jóvenes de su edad. Nosotras somos seres comunes y corrientes que a pesar de que no tenemos una mamá o un papá, tenemos una familia muy grande que es el hogar. Algún día espera dar lo que recibió. Me encantaría adoptar un niño de síndrome de Down. De síndrome de Down. Porque no me encantan los niños especiales. Eso es lo que ellos quieren dejar. Quieren dejar una huella en cada corazón. Y ser recordadas por los que algún día las seguirán. Para CNN, Inés Ferré, Bogotá, Colombia.